así es como quedó el siren que instalamos, esta casa la instalamos todo el siren completo entonces vamos a poner todo ese siren de nuevo entonces lo acabamos de pintar el trim de blanco y el siren de azul así quedó, ve como quedó todo estamos dando los últimos toques de la pintada recuerda, la ventana la instalamos nueva ya se ve como quedó hicimos todo el siren, todo alrededor de la casa gracias a Dios por que ha habido trabajo miren el gringo gringo es hot every day gringo hot every day ya ok jajaja shut up eh aquí estamos, hacemos todo esto, todo nuevo, nuevo, nuevo aquí los dejo, bye ok